Los GPS como pueden ver, en cero todos, no tienen nitrógeno, este jet ski está a puro. Pueden presenciar la belleza de ese jet ski con el graphic kit que hace JetLife, de JetLife Graphics. 141, 141, ahí lo tienen, 141, y la línea de nitrógeno suelta, saca la línea de nitrógeno, Cuco. No tiene nitrógeno, señores, no nitrógeno, esto es al motor, el equipo de BK y Cuco, el jet ski más rápido del mundo lo vuelve a hacer sin nitrógeno, 141 millas por hora.